Acostumbrada a caminar entre paredes y lanceras Donde que manden las buenas sin frenar Un fierro siempre bate bajo la bolera Donde la muerte en la esquina te espera Y como no iba a cambiar la princesa de papá Y se crió en un barrio donde se vive del mal Mientras jugaba en la plaza que afuera daba Miraba como su hermana se perdía en el crack Que loca, la vida que a veces nos toca Y es que salidas hay boca, boca, boca Y eso se nota, nota, nota Que loca, la vida que a veces nos toca Y es que salidas hay boca, boca, boca Y eso se nota, nota, nota Y es que ella llora Cada día que pasa ella llora, llora, llora Todas las horas como no Si perdió su vida en el barrio Su castillo no se quemó, se quemó su mentalidad Quedando al borde de ese codo Que nunca encontró papá de esa herramienta Que llamó camino a la felicidad Donde el peaje eran dos lucas Pa' borrar su realidad Y no fue extraño Verla pasar mirando un punto pijo Cambiando el poco y nada por conseguir más de ese vicio Pertiendo tu decencia Estando al borde del desquicio Y no puedes culpar a nadie En si el barrio te dio el aviso Si era cosa de mirar por la ventana y ver de más Que quemada atrás quemada Maldada no daba paz Que la paz que se veía en el parque No era de verdad Y que los hábitos cambiaron Venciendo hasta la piedad Y ya no llores más mujer Que caerse está permitido Vuelve al tono con lo tuyo Recupera lo perdido Si has perdido Has ganado la vida Búscale el brillo Y que los malos que te dieron Hagan más fuerte tu castillo Que loca La vida que a veces nos toca Y es que salidas hay poca, poca, poca Y eso se nota, nota, nota Que loca La vida que a veces nos toca Y es que salitas hay boca, boca, boca Y eso se nota, nota, nota Y es que ella llora Cada día que pasa ella llora, llora, llora Todas las horas como no Si perdió su vida en el barrio Ella llora Cada día que pasa ella llora, llora, llora Todas las horas como no Si perdió su vida en el barrio